Atención, listo, se va a dar la partida de la segunda del programa, partida, salieron, rodó el jinete de Bravío, el número 7 cayó su jinete, viene rápidamente por la parte central el caballo Luis Ángel Ramón y el tordillo Golkin por dentro a luchar la primera posición, se da Golkin a la punta, Luis Ángel Ramón corre en el segundo lugar, Clavel Negro en el tercero, en el cuarto el de Xavier, hacia el quinto puesto, está ubicándose el ejemplar el polaco, luego amigo Newton, y se quedó en el último lugar por la parte central de la cancha Pacific Dancer, cuando así pasan los primeros 400 metros en 22 segundos exactos, está dominando la prueba el caballo Golkin, Golkin adelante, Luis Ángel Ramón sigue peleando desde el segundo, desde el fondo el que mejor se ve es amigo Newton, que viene pasando el tercero cuando se avecina ya la última curva, la pelea por la primera posición, Luis Ángel Ramón por fuera y Golkin por dentro, en la recta final, el caballo Luis Ángel Ramón tomó la punta, Golkin se quedó en el segundo amigo Newton, mejora para el tercero con Clavel Negro porque se escapa en la punta el caballo Luis Ángel Ramón con Cipriano Gil, el número 5, y les digo adiós, para el segundo Golkin, para el tercero Clavel Negro con el caballo amigo Newton, le ganó fácilmente Luis Ángel Ramón número 5, segundo Golkin, segundo Golkin, tercero Clavel Negro, cuarto amigo Newton, quinto llegó el caballo, el polaco en el sexto puesto, el de Xavier, el ejemplar Pacific Dancer, arriba en el último lugar ya que rodó el jinete de Bravío, el número 7, Adiós, el número 5, el número 6, que Miami, el po meterami, el número 7, que durante el lado Emilio Radiangón, four oakmated slices en el Paleo Mes嗎? Gracias.